Hola gente, amiga, ¿cómo están? Bueno, acá les traigo otro punto de Kimbanda Voy a dejar el de trabajo para que ustedes lo puedan leer, lo puedan cantar juntos Así que el punto se llama Ela es venenosa El punto es así Ela es venenosa Cuidado amigo que la es muy enganosa Mas si la tem pele de serpente Acorda mi pueblo que la arrosca mucha gente Ela es sigilosa Cuidado amigo Que era muy mentirosa Sua lengua es Filho de navalha Y si no está atento Seu veneno a gente mata Sua lengua es Filho de navalha Y si no está atento Seu veneno a gente mata Seu sorriso es Velo Mas sus ojos son Bonitos Suas manos son de fuego Sua lengua de serpente Envenena todo el pueblo Tenho cuidado amigo Tenho cuidado amigo Que ella dice ser A más vela dama de noche Pero es otra dama Mas de un cavale Ayela es venenosa Que ella es venenosa Cuidado amigo que la es muy Enganosa Sua lengua es Sua lengua es Filho de navalha Y si no está atento Seu veneno a gente mata Seu sorriso es Seu sorriso es Velo Mas sus ojos son Bonitos Suas manos son De fuego Sua lengua de serpente Envenena todo el pueblo Tenho cuidado amigo Que ella dice ser A más vela dama de noche Y es otra dama más De un cavale Es la de venenosa Pueden compartir Mi punto también Son de ustedes